Te voy a enseñar en este breve video por qué deberías ponerle una pajita a tu móvil. Primero tenemos que preparar un poco de algo. Necesitas una botella de PET como esta. Y ahora debes cortar el cuello de la botella. Es mejor hacer esto con cuidado con un cuchillo de corte hasta que tengas una pieza como esta. Ahora necesitamos un agujero en la tapa. Calienta algún objeto o, en el mejor de los casos, utiliza simplemente un soldador. Ahora haz un agujero en el centro de la tapa hasta que puedas introducir la pajita. Debería encajar. Ahora hay que sellar el resto. Hazlo con pegamento, o preferiblemente con pegamento caliente, como hice yo aquí. Espera que se endurezca. Y llegamos al móvil. Porque aquí, en la parte inferior de todos estos pequeños altavoces o de la toma de carga, suele haber mucho polvo. Ahora puedes presionar este dispositivo en tu aspiradora y utilizarlo para aspirar cosas más pequeñas. Porque de esta forma, puedes comprimir la potencia de succión en la pajita y luego entrar perfectamente en tu teléfono móvil y aspirar los altavoces y las tomas de carga de forma rápida y sencilla. ¿Has echado alguna vez detergente en el inodoro? Pues en el video que te enlazo aquí, te muestro por qué deberías hacerlo. También me alegraría mucho recibir un pulgar hacia arriba y una suscripción.